Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. A nombre del Gobierno de México, vengo a felicitarlos por el ejemplo de gobernar sus vidas, porque sin miedo dieron el paso valiente y libre de hacer un inventario moral, como dicen ustedes, un inventario moral de su historia y decidieron transformar su destino. El país entero debería enterarse de que aquí, en Puebla, en este momento están reunidos mexicanos que tocaron fondo y se levantaron, que perdieron trabajo, amigos, familia y quizá patrimonio, pero alcanzan día a día, día a día, una nueva vida. El Instituto Mexicano del Seguro Social dice, en sus documentos centrales, que el alcoholismo no es un vicio, es una enfermedad de la que nadie nos libramos, ni por sexo, ni por edad, ni por razón social, ni por clase política. Sé que nada le piden al Gobierno. Según sus tradiciones, tampoco nada debe darles el Gobierno. Pero el IMSS está a su disposición para llevar el mensaje de vida plena. El alcohol y las drogas matan y generan dolor. El presidente de la República está convencido de generar un futuro apoyando a los jóvenes fuera de las drogas y fuera del alcohol. Uno de cada cinco muertos de entre 20 y 40 años mueren producto del alcoholismo. El IMSS atiende 50 mil consultas anuales producto de las adicciones. En todo el sistema de salud en México se atienden 2 millones 200 mil personas que declararon en 2018 consumir en exceso el alcohol. Si gastáramos por cada uno de esos 2 millones 200 mil personas, si gastáramos 20 mil pesos, que es el costo por cirrosis en la etapa A, la etapa más elemental, el país tendría que gastar 44 mil millones de pesos. Por eso yo me pregunto ¿Qué sería de México y del IMSS sin alcohólicos anónimos? ¿Qué sería de México y del IMSS sin alanón, sin las mujeres, sin el esfuerzo de las mujeres? ¿Qué sería de México y del IMSS sin el mensaje del doctor Bill W y del Dr. Bob? Como dicen ustedes, que el poder superior en el que cada quien cree los ayude y bendiga a sus familias y nos mantenga a todos los mexicanos con el juicio sano y el corazón generoso. Felicidades hoy, felicidades hoy, que para ustedes y para todos nosotros hoy es siempre. Declaro a nombre del presidente López Obrador Y les pido, se pongan de pie. Declaro iniciados los trabajos, siendo las 6.18 de la tarde de la 12 Convención Nacional de Alcohólicos Anónimos. Felicidades por hoy, felicidades por siempre.